La defensa del futbolista brasileño Dani Alves ha mantenido en el trámite final del juicio por agresión sexual su petición de absolución, aunque ha planteado como alternativa una condena de un año de cárcel, el periodo que lleva en prisión preventiva y 50 mil euros de indemnización. En la audiencia de Barcelona ha quedado este miércoles visto para sentencia el juicio contra Alves, en el que la fiscalía ha ratificado su petición de nueve años de cárcel para el futbolista que la acusación particular eleva a 12, en ambos casos con 150 mil euros de indemnización. La defensa ha planteado como alternativa a la absolución una pena subsidiaria de un año de cárcel resultado de aplicar la eximente incompleta de embriaguez, así como las atenuantes de reparación de daño y vulneración de derechos fundamentales por la supuesta parcialidad del proceso judicial. Es decir, se estaría pidiendo que se disminuya a la condena en contra de Daniel Alves. Sin embargo, la fiscal Elizabeth Jiménez ha concluido que el relato de la víctima es absolutamente creíble, lo que contrasta con las contradicciones de Alves, que ha ofrecido una batería de versiones y ha demostrado en el proceso que se siente totalmente impune, pese a las lagunas en sus explicaciones. También recordaron que la víctima explicó que accedió voluntariamente al baño del reservado de la discoteca Sutón al que la invitó Alves y que se sentía culpable por ello, ya que eso es un sentimiento habitual en las víctimas de violencia machista. Ha insistido en que la denunciante, pese a estar devastada, ha hecho un esfuerzo terrible para explicar lo ocurrido y dejar claro que ya desde el primer momento dijo que quería salir de ahí. Por su parte, la abogada de Alves, Inés Guardiola, ha dedicado sus informes finales a tratar de desacreditar el relato de la víctima y sus dos amigas, para lo que se ha remitido a las grabaciones de los momentos previos a que el futbolista y la denunciante entraran en el baño. El juicio está próximo a llegar a su resolución y de momento las cosas no pintan muy bien para el ex futbolista brasileño.